Hola queridos lazayistas de todo Latinoamérica, una vez más estamos aquí celebrando nuestra novena de Navidad. En el día de ayer vislumbramos con este acontecimiento de la prima Santa Isabel con la Virgen María. Qué bonito y creo que allí nos tocó en nuestro corazón. Y en el día de hoy vamos a vivir la experiencia de otro personaje muy importante del fecero. Bueno queridos lazayistas y el valor para este día es la humildad. Cómo no tener el personaje de los pastores. Ellos fueron a entregar lo que tenían en el corazón. La gracia, el amor, la paciencia, la sabiduría. Estos valores que lo hacen más, más humilde. Y a cada uno le voy a dar un mensaje. A los niños hay que ser humildes y poder escuchar a sus padres, a papá y a mamá cada vez que me llamen la atención o para algún consejo. A los jóvenes tienes que cambiar las actitudes. Sabemos de que estás creciendo y ser humilde de corazón es poder crecer en el amor de Dios. Y cómo no a ustedes queridos profes, padres de familia, todos los lazayistas de nuestros distritos de aquí de Latinoamérica lograr sorprender y dejarse sorprender de Dios. Es eso. Y por ello la humildad es lo que toca nuestro corazón. Y cómo no pues seguir celebrando esta Navidad, este día de nuestra novena. Y como estamos hablando de los pastores vamos a ver qué son los pastores para nuestros niños del colegio de la salle. Entonces, Camilo, ¿qué es ser pastor? Es cuidar a las ovejas, llevarlas por el buen camino y protegerlas. Uy, uy, ¿qué es ser un buen pastor? Cuando el pastor cuida las ovejas, las protege, las alimenta y se encarga de que estén bien y que nadie las secuestre. Uy, ah, pero qué respuestas tan interesantes. A ver, ¿y qué es un buen pastor? Un buen pastor puede ser el que guía bien a las ovejas por el camino correcto. Oiga, por el camino correcto. Vamos a ver estas dos respuestas. ¿Qué es un buen pastor? Los que guían a las ovejas y las cuidan y las protegen. Y las protegen. Vea, qué interesante. ¿Y qué es un buen pastor? Ahí esa va a ser la mejor respuesta. Vamos a ver. Un buen pastor es el que guía a las ovejas por un camino correcto para que puedan estar sanas. Oiga, bueno. ¿Y nosotros podemos ser pastores? Sí. ¿Sí? ¿Pero de ovejas? ¿A quién podemos guiar? A las personas. A los amigos, a los compañeros, a todos. Oiga, entonces nosotros nos convertimos en unos buenos pastores. Por eso hoy, con nuestro símbolo de los pastores en el pesebre, podemos seguir guiando, caminando todos juntos y como familia lazayista, siendo un solo corazón. Por ello, seguimos celebrando esta Navidad, seguimos celebrando esta novena en torno a ese Jesús que va a nacer ese 24 de diciembre. Y vamos a ver, niños, ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!